Música Si Y después me dice, mira la nena, me dice ¿Qué eres la nena? Le digo, ¿qué vas a hacer? Dice ¿Qué quería violarse a...? A la nena Esa es la mirada, la intención Porque se tamaleaba para todo lado él Que estaba como... Este Loli estaría con drogas? Yo lo sentí como... Yo no conozco esas sustancias Le sentí como olor a pasto quemado Claro O sea, arrancamos Él entró a la madura del domingo Sí Por la puerta de atrás La rompió él Escuchó los ruidos Te avisó Agarraste el teléfono Como dijimos recién Quisiste llamar en el 911 Te sorprendió el tipo Entrando con un cuchillo y un revolver Que lo dejó en la mesa Acá en la mesa En la mesa Y después de eso Te pidió la plata La plata Que la tenías allá en el comedor Cuando ladraban los perros Me decía, apaga todas las luces Porque las veías prendido Cuando te levantaste Sí Apaga todas las luces Todo el tiempo insultándome Y insultando a mi hijo Que estaba después en la cama Ajá Después cuando le di todo, todo, todo La moto, todo Me pidió todos los papeles Que es de moto Todo Me pedía más plantas Pastillas Para comer Para tomar Yo no tomo bebida alcohólica ¿Y él se identificó? Él dijo que soy... Yo soy Axel Loli No tengo miedo No me llamé en un momento El gorrudo dijo Ajá Pero él dijo que tenía muchas causas Que no le importaba a nadie Preso No le importaba Dice porque no hay... Estaba como sacado, ¿no? Como dijiste vos Sí, sacado Por ahí hablaba fuerte Lloraba, se tambaleaba Tosía, trastrabillaba Como para caer... Y en ese momento El segundo que estaba ¿Dónde estaba? ¿Fuera? Estaba... Había dos, supuestamente Uno solo entró Cuando él se iba a retirar Abro la reja yo Sí Miro a ver si no venía Ni un móvil Porque yo tenía miedo Claro Se calizó al retirarse Después todo lo que abusó De mí en el baño Y en esa cama Eh... O sea Hay una parte que, por ejemplo Abusó de vos Que en la cama El primero en el baño En el baño Sí Ajá Y después te llevó a la cama A la cama Y le dije Están los chicos Entonces hice hacerlo levantar Y los llevó a los chicos Los empujones Hacia la última habitación Que tengo yo Y cerró la puerta fuerte Ajá Y a él le dice No hagas ni un movimiento raro guacho Eh... Porque te mato Eso le dijo a tu hijo Ahí está él Sí, 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 sí No hagamos ni un movimiento raro Porque los líquidos Se estaba como... Pasado de vuelta Pasado Entonces Vinimos para acá Nosotros fue a esa habitación Bueno, me sacaste la ropa Él se empezó a sacar toda la ropa Cuando me violaba Él estaba en la parte de abajo Con el cuchillo En la mano Ay, qué hijo de... Con el cuchillo me puso acá Suponer que este sea de jambe El cuchillo este Me puso acá Ajá Y luego deja Le digo Yo porque estaba nervioso Yo lo trataba dulce Mientras el corazón Deja el cuchillo Para que no te pase nada malo Ni a vos ni a tus hijos Eso mismo Acá le estaba Acá la habitación Ajá Bueno Esta es la habitación Luz hay? Sí, sí hay luz Ah, eso justamente Estaba atado O sea que él te violaba acá Sí, acá Y tenía el cuchillo en la mano De la campera de Boca Ajá Se levanta Se viste él Y empieza a revisarme Todo el ropero Todo el ropero acá Esto todo me tira Todo esto En la cama Ajá Sí, pero buscando plata O pastilla, ¿no? Como hacías vos Plata, plata, plata Y a los chicos Los viajaron cerrados allá, ¿no? Sí, acá también Le digo Son todo ropa Y él lo dejó acá Sí, hasta acá Me ha acompañado Que apague la luz Ajá Y a los chicos ¿Dónde lo dejaron? Ah, lo dejó En esta habitación A los chicos En esta habitación Acá dejó la nena Y a tu hijo El nene del sector Sí Y la nena currucada Acá Con los ojos grandes Pobrecita Y bueno Y después Después recorre esa habitación A ver qué hay más Le digo No tengo plata No tenemos nada Aparte no trabajás O trabajás lo mínimo Sí Tu viejo trabaja en el campo O sea que acá No hay plata No hay plata Él me decía Que dentro hay plata ¿De dónde? No tengo plata Claro Porque yo no tengo Claro Y cierra ahí la puerta Sí Y viene ahí Y después Cuando me consumió Me abusó de mí En el baño Me dice Bajate bien los pantalones Chupame ¿Me entendés? Me da vergüenza ¿Tuviste que hacer todo eso? Todo eso Para poder salvar la vida De tus hijos Sí Y después Que yo Otra cosa Que me dio vergüenza No dije en fiscalía Y te lo digo a vos Sí Que me dijo ¿Crees que te la chupe? Y me dio vergüenza Decirle A los policías No Me imagino Sí Vos tenés 37 años Que te pase esto A esta altura de tu vida Con dos chicos Que los querés Y diste la vida Por ello Porque Si no Caso contrario Hubiera sido abusada Tu hija ¿No? Él amenazó cortarle la mano Y por eso Cuando me llamaron Ahora ¿Le quería cortar la mano ¿Para qué? Porque no cedía vos A lo que pedía él O por más plata Por más plata ¿Le quería cortar la mano? Sí Y después cuando se retiró Con la moto Dijo Vos me denuncias Con los gorrudos Yo te prendo fuego La casa Por eso que está La vigilancia Por supuesto Acá de la policía Y demás Me amenazó directamente La nena Y los vecinos Están todos unidos Por lo visto Sí Y ahora cuando llamó Lo único que le corté Yo la llamaba Porque me mencionaba La nena Está bien No, pero ya Hay vigilancia Así que acá fue el hecho En el cual Te violó Te abusó Y bueno Y en ese momento Que él ya se va Con la moto Y todo demás En el baño Me penetró analmente Acá este es el baño Es una historia La verdad Realmente increíble La verdad que Acá también La abusó de vos Sí Acá Este es el baño La abusó de mí Y él se ponía nervioso Todo momento ¿Por qué se ponía nervioso? Porque Acá está la llave Porque ladraba a los perros Y él tenía Pensando que venía alguien Por Sí ¿Y dónde estaba el segundo Personaje? Afuera Ahí Haciendo el aguante De campana De campana Él en todo momento Mencionó que tenía Un chabón Como le dice la jerga De campana Ajá O sea Te violó acá en el baño Y te violó ya una cosa Pero por lo menos Salvaste la vida De tus hijos Sí Porque la verdad Si no hubiera pasado Con vos Tal vez se lo hubiera Agarrado con ellos dos Nos tenía amenazado Porque yo me arriesgué A todos Porque tenía miedo Que nos ate Y si llevarse el fuego A la llave ¿Y quién nos encuentra? Porque yo vivo sola acá Claro No te encontraría nadie Capaz que a dos o tres días después Muerto Claro O puede mirar también El nene y la viola La nena ¿Qué hago yo? Por eso que te decía La chiquita y el nene O la corta O la corta Y se va en sangre Y yo toda Bueno lo importante Es que la gente se unió Se está armando Una protección Del barrio Van a dejar móviles Y con esta nota Y con esta nota Ayudamos a que Muchas mujeres denuncien Porque tal vez Queda en la vergüenza De no decirlo Pero si no lo decimos Puede pasar de vuelta Él no quería que lo denuncie Me dijo Si vos no lo hubieras denunciado Como hasta ahora Él estaría libre Cometiendo otros hechos similares Si él me dijo No me denuncié Que yo te violé Y yo le dije Quédate tranquilo Que te doy mi palabra Y una vez que él subió una moto Por supuesto Yo le dije Me arriesgo a todos Si me mata Mala suerte Pero está tu vida Tu hija Tu hijo Yo salvé la vida de yo Y cuando se retiró Fue de ahí al lado Y yo me puse la cama Me cambié el pantalón Que tenía una calza vieja Que se lo llevaron Los chicos de científica A la urbacha Para aperitaje Y el corpiño Me hizo sacar todo Bueno Lo importante Hasta ahí estamos Eso ya Historia de la policía Lo importante Un mensaje a las mujeres Que le pase esto Que las mujeres Que le pase esto Que le pase esto Que no tengan miedo Que se animen a hacer la denuncia Como yo lo he hecho Que te atendieron bien De 10 No tengo palabra Tengo que felicitar A todos los policías A todos Comisarios Juezas A todos A la parte judicial A todos No tengo palabra La verdad que me alcanza la vida Para agradecerles a ellos Las mujeres Que se animen A denunciarlo Bien Bien Gracias por ver el video